Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que bien, que una semana nueva, que hayáis pasado una semana alegre, feliz, dentro de las circunstancias que estamos atravesando todos, que obviamente no son las mejores, ya lo sabemos, ¿para qué os voy a contar yo lo que ya todos estamos viendo y estamos viviendo en nuestro día a día? Uno de los mayores artes culinarios, ¿verdad? Sin duda es el gastronómico, el arte por definición, el arte culinario y también, ¿por qué no?, de los placeres de la vida, de disfrutar aquella cosilla que nos gusta, que con tanta amargura, ¿quién le amarga un dulce? ¿A nadie? Hoy voy a traeros a una persona que ya la tengo aquí, que lo tengo a mi lado, lo que pasa es que como siempre sabéis que nos gusta, que no sepáis quién es, porque ojo, no lo sabéis, quienes no nos seguís en redes sociales, sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, y ya por ahí mi compañera Jenny ha puesto algo de lo que se viene, y se viene programón, se viene programón porque tengo aquí a Andrés Jesús Pacheco, conocido como Bifu, un placer tenerte aquí, Gotan Grill, gourmet, un pedazo de restaurante que convierte la hamburguesa en un icolo culinario. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerte aquí, Bifu te llamo, ¿no? Bifu. ¿Por qué te llaman Bifu? Me lo pusieron de chico y se me quedó. Y ya te has quedado por Bifu. Y se me quedó, sí, ya es que si alguien me llama por mi nombre que no conozca yo como familiar, directamente ni contesto. O sea, no sé que sea una voz familiar que yo sepa que me dice Jesús, si no lo contesto. ¿Por qué Jesús, no? Mi nombre es Jesús, ¿ondres Jesús o Jesús? Jesús. Bueno, nuestro amigo Bifu, que es como él está cómodo, yo quiero que se sienta muy cómodo en PTV, es un emprendedor fantástico, un compañero que está ahí al pie del cañón, son esas personas a quienes tenemos que aplaudir especialmente en estos momentos porque apostar por la hostelería, con la que está cayendo, veníamos hablando, ¿verdad?, por la escalera y en el ascensor, tiene tela. Sí, sí, ahora está complicada la cosa para todo el mundo, no solamente para el sector de restauración, pero bueno, sobre todo para el sector de restauración y los que vivimos del turismo, de la gastronomía. Bueno, pero gracias a Dios estamos sobreviviendo, que es lo importante y nada, hay que tirar para adelante como se pueda y no hay otra. Bueno, pues Bifu nos trae hoy, a ver, si viene de Gotan Grill, ¿qué nos va a traer? Bueno, mira, yo os he traído hoy... ¿Basta no va a ser? No, no, basta no. Yo hoy os voy a presentar una de las nuevas hamburguesas que hemos metido en carta, es la carta nueva que hemos incorporado a raíz de las dos nuevas aperturas que hemos tenido. ¿Antonio Soler? Antonio Soler es el que estaba en Wain. ¿El que tenía en la nueva apertura? En Calle Álamos, en el Centro y en el Teatino, en la zona universitaria. Entonces, a raíz de eso, incorporamos una nueva carta con distintas novedades y una de ellas es nuestra hamburguesa Shuriken, que es hamburguesa de vaca gallega madurada, con queso cheddar inglés, una mermelada de bacon y un explosivo de betaceta. ¿Cómo os habéis quedado? Con el cuerpo descompuesto, ¿verdad? O sea, fijaos, mira, Bifu, ahí tenemos los ingredientes que tú me pasabas para que todos supiéramos qué lleva esta hamburguesa. Yo os animo, como siempre, a que esos ingredientes les hagáis un pantallacito a vuestra pantalla del televisor para que os quedéis con ellos, porque aquí lo que vamos a intentar, Bifu, es que los amigos y amigas que nos estén viendo intenten replicarla en casa. Claro, porque tú que nos has traído, ¿qué tenemos que tener por casa para hacer esta hamburguesa o qué tenemos que ir a comprar? Bueno, lo más importante es la hamburguesa. La hamburguesa, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tipo de hamburguesa? A ver, en realidad, vale cualquier tipo de hamburguesa. Lo que pasa que yo siempre recomiendo, y lo más importante en una hamburguesa, es tener una buena carne de vaca. De vaca. ¿Vale? Sí, pues se madura mejor, si no, cualquiera que puedas comprar en tu necesaria de confianza te puede valer. Fantástico. Lo más importante, una carne de calidad. Sin duda. ¿Vale? Para hacer la mermelada, vamos a utilizar bacon, vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar un poquito de café, un poquito de vinagre, un poquito de aceite, azúcar moreno, comino y ajo. Fantástico. O sea, tenemos aquí todos los ingredientes para hacer esa salsa, que sin duda es la que le da el toque, que lo hace única, esta hamburguesa. O sea, esta hamburguesa es la novedad, atención, que nos trae en su carta Gotangrill, que ya os invitamos. Y con el toque de petaceta, que es lo que juega en la boca. Bueno, el petaceta es que no me quiero imaginar yo eso como puede ser, porque yo el petaceta creo que desde hace, ahí los compañeros están poniendo también para la mermelada de bacon, que tú nos comentabas, cuáles son los ingredientes. Entonces, este va a ser, entiendo, el diferenciador, ¿verdad?, de la hamburguesa y el toque petaceta, como tú bien decías. Y el toque petaceta es lo que juega en boca, pero sobre todo la mermelada de bacon es el elemento que más distingue entre los sabores cuando la comemos. Perfecto, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar haciendo la mermelada de bacon. Fantástico. Necesitamos una sartencita. Una sarten importante. Claro, hombre, no, si no, imagínate aquí directamente en la vitro. Una locura. Una sartén, una tablita, donde, si quieres, te pongo yo para que no se te mueva mucho la tablita. Te pongo aquí para que tú... Cuchillo. Corte. Este podemos utilizar, ¿no? ¿Cómo? Ahí está. No sé si quita la sartén, por si mi compañero quiere enfocar por ahí. Voy a quitar esto de aquí. Ya después te lo voy aquí. Por si quieres, Ale, no sé si se ve perfectamente. Fantástico. Nuestro compañero está grabando y yo te anuncio ya, Bifu, desde aquí, que como este es un programa en directo, cuando son... Menos 20 pasadas, ya van a dar las 8 menos cuarto de la tarde, este es un programa en directo, que tenemos abierto el teléfono, Bifu. Así que mientras estás cocinando, yo me voy a encargar de irte presentando a amigos y amigas que no se pierden el programa nunca y que me puedo imaginar quién es el primero que ha llamado si mi compañero Pablo no me lo desmiente. ¿Verdad que sí, Pablo? Me hace así, me asiente, porque yo sé que nos ha llamado este asiduo, nuestro amigo asiduo al programa, se llama Pedro. ¿Pedro? Buenas tardes. Míralo. Buenas, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, estupendamente, estupendamente. Yo sé que a Pedro le encanta la carne. ¿Te gusta la carne, Pedro? Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Muchísimo. Y el vacuno, Pedro, especialmente, ¿eh? La carne de vacuno buena, ¿no ves? Hombre, es que era suyo. ¿Tú cómo la cocinas en casa, Pedro? Hombre, yo de muchas maneras, después de preparar, sobre todo el guisaillo y cosas de esas. Pedro es mucho de estofado, que a él le gustan mucho los estofados. Sí, estofado, el guisaillo. ¿De verdad que sí? Él le llama guisaillo, estofado. Yo he probado algunos que me ha traído, ¿eh? Cuidado. Que Pedro, bueno, Pedro tiene una mano, Pedro tiene una mano. Pero Pedro, un día vamos a ir a alguno de los locales que Gotan Grill ha abierto para que probemos la hamburguesa. ¿A ti qué te parece? Millón magnífico. A ver, vamos. ¿Qué pasa la tira de Pedro? Cuando quieras. Primera línea. Primera línea. Bueno, cuéntame, Pedro, Bifu es aficionado a la poesía. Vamos a retar una poesía. Lo tienes tú. Que se titula La fe en Antalucía. Atención. Empiezo. Adelante, por favor. Recojo de una real tradición la siguiente entrañable evocación. Es una profundísima inspiración del que un día en un papel plasmó. Dice así, desde tierra morena, la Virgen mira hacia Andalucía y el niño Dios le dice a su madre, madre, esa es tu tierra y la mía. No creo que esta inspiración en otra parte supere con mayor fervor que en nuestra ididica Andalucía, donde nos entregamos a la Virgen y a su cría. En las calles de esta bendita ciudad se produce un real hervidero de fe. Van los pasos de imágenes procesando y el pueblo conmovido los va acompañando. Somos tierra de María Santísima. La inequívoca tradición así la recuerda. Y nosotros, como fieles andaluces, vamos juntos a donde la fe nos conduce. Ahí ha quedado. Ahí ha quedado. No, no, él escribe maravillosamente bien y además ha tenido la habilidad de convertir el programa de cocina prácticamente en un programa de poesía. Porque Pedro Martí Fouse, que yo lo conozco, ¿verdad que sí, Pedro? Tiene algo, algo. Algo, algo, algo lo conozco, algo lo conozco. Pedro, nosotros vamos a la ruta de la croqueta, cuando le ha hecho el sojo, nosotros somos un asiduo bifu a probar todas las maravillas que encontramos por Málaga. Y yo sé que con ese afán tú mismo nos llamas, porque además de amigo y bueno, y gran sibarita, también eres un gran aficionado a la poesía. Te gusta muchísimo la poesía y combina esos dos artes él y convierte. Ahora te voy a hacer un regalito. Anda. En cierta ocasión... Pero no será otra poesía, Pedro, por favor. No, 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 no. Si el programa... No me asustes. En cierta ocasión a un jardinero le pregunté que cuál era la mejor flor y sin dudar un instante me dice la flor de la esperanza. ¿Y qué era eso? Pedro, me ha dejado, como diría mi abuela con las patas colgando, no me esperaba yo el final. Pero bueno, Pedro, has dejado un fin ahí. Nada, precioso, pues te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias por llamarnos y por contarnos aquí y cantarnos, nunca mejor dicho, tus poesías. Bueno. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Encantado. Todo lo que está haciendo, el mérito. ¿Estás viendo cómo está aquí que no pierde puntada, bifu? Claro, claro. ¿Has visto que bien pica, Pedro? Bueno, que se nota que no lo hace, no corta narca por día, ¿no, bifu, no? Un poquito nomás. No un poquito nomás. Es el arte, el arte. El arte, el arte que tiene. Porque tenéis cuenta que la cocina, para mí, tú lo sabes, es un templo. Es un templo, es verdad. Es verdad. Donde el que cocina, o lo que cocina, es la gran figura, y es donde hay que estar pendiente de cómo manipulan los alimentos, y va ocultociendo el programa. Estupendo. Mira cómo él lo sabe. Pues lleva la forma. Un besito grande, Pedro. Igualmente, gracias. Gracias, Pedro. Adiós. Hasta luego. Bueno, veo que has cortado cebollita muy picadita. Sí, hemos cortado cebollita, que la podemos ir pochando si quieres. Ah, vale. ¿Pongo aceitico por aquí? Sí, por favor. Venga. Tengo por aquí aceitillo. Y vamos poniendo... Tú me dices cómo va. Va bien, va bien. Es para pocharla, ¿verdad? Sí. Pues vamos a poner aquí, voy a encender el cacharrico aquí. Vale. ¿Cómo lo pongo? A ver si es para pocharla. Le voy a dar un poquillo de brío, ¿no? Y luego la tapamos, ¿no? Sí, luego la bajamos, sí. Perfecto. Mira, voy a coger la tapaderilla, que sabemos que va a pocharla. Otra cosa no, pero la tapaderilla hace milagro. Aquí. Yo últimamente, yo no sé si a ustedes les pasa, tengo el síndrome de desollato lo que pillo, porque está uno con el tema del hidroalcohólico, que yo no... Está uno como loco, que yo... Cojo una tapadera. Está limpia, pero la vuelvo a limpiar. Cojo... Cojo un... Nada, una locura. Una locura. Bifu, ¿qué trabajito ha costado adaptarse, verdad? A estas normas y a este... Bueno, pues sí, la verdad que no ha costado trabajo, pero yo el otro día estaba hablando con mis socios y se lo estaba diciendo, que ha costado trabajo adaptarse, pero la gente la verdad que ha respondido muy bien y ha ayudado mucho y desde el minuto uno ha puesto de su parte y eso nos ha ayudado a los hosteleros. Una barbaridad que al principio no lo esperábamos, claro, al tomar medidas tan contundentes con la gente y a ver qué reacción tenía y la verdad que desde el principio, por lo menos en nuestro caso, se ha aportado de manera ejemplar y eso ha ayudado mucho en nuestro sector. Qué bien, qué me alegro. Me alegro porque al final el sector depende de sus comensales. Claro, sí. Lógicamente. Son ellos los que... También vosotros supongo que le correspondéis de la misma manera, que por eso... Hombre, por lo menos le intentamos. Se retroalimenta, claro que sí, porque si un local, si un sitio al que tú vas a comer, a disfrutar de algo tan primario, pero a la vez tan exquisito como es la comida, pues si no te tratan como tú quieres... Pues mirad, ahí tienen el teléfono 951-150010, 951-150011, Bifu, Gotan Grill, están aquí haciéndonos una hamburguesa, la última, la última que han incorporado a su carta, que tiene una mermelada de bacon, ¿es? Una mermelada de bacon y petaceta. Atención, ¿eh? Así que tenéis que animaros a hacerla. Y he dado el teléfono y más pronto llaman, Bifu. Esto es una locura, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, princesa. ¿Quién eres? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, también aquí, mírame, rodeado de comida buena y con Bifu al lado, encantado de la vida. ¿Y tú qué? Yo aquí, que voy a pagar la misma cena. Anda. ¿Va a cenar? ¿Y qué va a comer? Hoy hamburguesas. ¿Hamburguesas? Hombre, por favor. Con patata frita, guapa. ¿Como la que está haciendo Bifu o qué hamburguesa va a comer tú? Espérate, ¿qué Bifu es experto en hamburguesas? No sé, no sé qué hamburguesa será. Vamos a ver. Tú no sabes, ¿no? Tú has pedido una hamburguesa normal, de la de toda la vida, de la casa. Claro. Bueno, pues fíjate cómo la cocina Bifu. Tienes que ir a Gotangrill a probarlo, ¿no? Hombre. Hombre, claro que sí. Yo te gusta la hamburguesa con más motivos, ya te lo diré. ¿Y cocinas en casa o no? No, es que hay una cocinera. Ah, tienes cocina. Escúchame. Tú eres un privilegiado, ¿no? Ya ves. Sí, señora, me dice. Dice que sí, digo, a ti te cocinan y todo. ¿Y quién te cocina? Si se puede preguntar. Aquí una cocinera se llama Pepa. Anda. Ah, Pepa. Bueno, tiene su cocina. Pepa, bueno, pues un besito a Pepa. ¿Pepa es la que te ha preparado la hamburguesa? Sí. Vaya, pues le faltan detalles aquí a mi amigo Daniel. Digo, cuidado. Cuidado, David. A ver si nos vemos un día por la calle. Ya que no hablamos tanto por la tele, a ver si nos vemos un día por la calle. Claro que sí. A ver si vamos a quedármonos con una hamburguesa aquí donde Bifu, ¿no? Por allí. A ver, eh. A ver, eh. Pepa que se venga y Pedro y no hace un soneto. Hombre. Porque poesía tenemos un rato los cuatro juntos, ¿verdad? Claro. Y tú también te vienes, princesa. Hombre, yo la primera, ¿verdad? Habiendo burguesa por medio, me he faltado yo la reunión. Daniel, ¿qué arte tienes ahí? Y nos vemos ahí y tomamos algo. Eso es. Tú no te preocupes que eso... A ver, hoy me pilla el IA, pero otro día lo veo. Nos vemos, Daniel. Cariño, gracias por llamarnos. Gracias por estar viendo. Ya te llamaré el jueves que viene, si hay programa. Fantástico, sí, sí, si Dios quiere y no pasa nada, hay programa, ¿eh? Así que tú llama y me cuentas. ¿Me cuentas qué te has hecho la pepa? Pecito, te quiero. Adiós, cariño. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós, adiós. Ay, qué barbaridad, chiquillo. Tengo un éxito yo aquí. Desde luego, luego me verán por la calle y no me conocerán, pero bueno. Nada, sé con lo que decís. Pero bueno, bueno, le has puesto ajito. Sí, le hemos puesto cuantos dientes de ajo. Fantástico. Y no hace falta cortar humo finito, que esté cortito. Para que le dé saborcillo al aceite. Fantástico. Porque eso luego, ¿lo vas a la salsa? Lo pueden triturar. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos todo entero, con trocitos. Vale, fantástico. Pero vaya, que luego eso es al gusto. Qué bien huele, ya. Qué bien huele al millo, ¿eh? Riquísimo. Fantástico. Vale. Esto es bueno saberlo. Fijaos, os recuerdo. Estáis viendo ese plano cenital, ¿no? Que los compañeros recogen con la cámara que tenemos aquí, justo encima del avitro. ¿Una paletita tiene? ¿Una, perdona? Esta misma, ¿no? Vale, lo que tú quieras. Estás en tu casa. Estabas diciendo que pueden estar viendo cómo nuestro amigo Bifu de Gotan Grill está haciendo. Bueno, va a pochar ahora un poquito de cebolla que ha picado, ¿verdad? En la sartén, donde ya ha puesto dientes de ajo cortaditos, no especialmente finos, nos comenta, porque aquí la gracia es que coja el gustillo. El gustillo de ajo, sí. Fantástico. Pues mientras pochas la cebolla, Bifu, otra llamada. Chiquillo, un éxito, una locura. Buenas. Buenas. A ver que te escucho un poquito más, que no me ha dado tiempo. A ver que te escucho un poquito más, venga, escúchame un poquito más. Tere. Exacto. Lo ves tú, ¿eh? Lo ves yo como tengo al oído. Lo ves tú, los conozco a todos, ¿eh? Los conozco a todos. Pero es que son fijos Bifu. Pero escúchame que después... Está buena, es algo importante. Después quedamos y vamos a comer y todo. Te voy a ir tú a creer. Tere, contigo hace mucho que no quedo. Sí, dime. Le bajamos un poquito la intensidad. Pues, cariño, aquí estamos haciendo hamburguesa. ¿Tú cómo la haces? ¿Sí está bien? Pues yo, la verdad es que yo no hago nunca hamburguesa. Yo cuando eso voy a la carnicería, digo, hazme la hamburguesa, me la pique, me la hace allí mismo. Pero tú luego la preparas en casa con alguna salsita. ¿Tú haces alguna? ¿Le haces alguna salsita secreta, Tere? No, no, porque aquí la quieren todas, la plancha, y con su queso por lo alto, y su techo, y vaca chuta. No, bien que no. Esa es una hamburguesa clásica, ¿no, Bifu? A mí también. Ay, también, digo que sí. Pero bueno, esa me está dando a mí gana de princesa. Dime, cariño. Me está dando gana de salir corriendo, aunque está lloviendo y todo. ¿Tiene ganas de venir a probarla? Anda. Pues porque no la puedes oler, Tere, porque ya el ajito y la cebolla, ya un olorcito, que mira, eso da gloria bendita. Ya, ve, ya, ve. Ya, cuando lo hemos dejado un poquito. Mira, ve. Ya ve que sí. Sin que poche mucho más, voy a añadirle el bacon. Y vamos a subir la fuerza. Te lo he dicho, guapa. Dime, cariño. Que cuando voy a hacer los roscos, el día 17, ¿tienes programa? Tengo programa en principio todos los jueves, pero ya te llamaré yo para ir cuadrándolo, ¿vale, Reina? Vale, vale. Ya hablamos nosotras para que vayas a hacer roscos. Ah, también se te vienen por aquí ellos, ¿no? No, yo tengo el programa abierto. Al que quiere cocinar y le gusta, lo tengo abierto. ¿Es o no, Tere? Sí, sí, yo tengo un contrato. Rosco de vino bifu, de morirte, de morirte. Eso es para postre, para la hamburguesa. Exactamente, pero que yo no voy a hacer nada más de rosco para que se hace todo el mundo de rosco. Eso, y además que ya no te vaya tú crees que hace 3 o 4, ¿no? Ya te haces 3 kilos de rosco y tú te quedas tan pancho. Sí, sí, allá viene aquí el programa y se queda aquí que termina azúcar y mata la uva para el realizador. Ya está, esa es la locura. Una locura. Cariño, ¿todo bien, no? Sí, lloviendo desde ayer, pero muy bien llovido y muy bien. Muy bien todo. Muy bien. Te apago aquí un poquito. No, no, sube, sube. Sube. Un poquito, ahí está. Genial, pues eso, cariño. Es que mientras estoy contigo, estamos pendientes de esta salsita que estamos haciendo, mermelada de bacon que está preparando bifu. Eso, eso estoy viendo que le está cantando de todo, de todo. ¿Has visto? Porque este es el secreto, el secreto de nuestro bifu de Gotangri que lo está haciendo aquí justo en directo, fíjate. Para ponernos los dientes largos. Vaya, para que vayamos a Gotangri a probarlo. Para que paséis por ahí, claro que sí. ¿O no? Eso, eso. Oye, tenemos muchas invitaciones, princesa, ahí no hemos ido ninguna. Tenemos que ir quedando poquito a poco, juntando de seis en seis, Tere, y ir rulando una mitad ya, porque si no ya estos se nos van a acumular de una manera. Este año ya nos han invitado unos pocos, yo por lo menos no ya ninguno. No, ni yo, esa es la gracia de todos. Hola, también. Tenemos, bueno, a la ruta de la croqueta fui, ¿eh? Yo no fui tampoco. Yo fui, me pillaba al lado de la oficina y oí las croquetas y bajé. Mira, bajé de boca, hice así, aterricé en la croqueta. Me faltó tiempo. Pero vaya que ya buscaré yo que gota en gris y me pillo de camino. Ya, ya, ya. Bueno, cariño, te mando un besito, que creo que tenemos otra llamadita por ahí esperando. Venga, igualmente. Gracias, reina, siempre por llamar y estar pendiente. Un besito grande. Creo que tenemos a alguien esperando, bicho. Anda. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes, princesa y Jesús. Muy buenas. Sí, Jesús, a ver que yo te escuche más, cariño. A ver que tú me escuches más. A ver. Soy Pilar. Ay, mi reina, si yo he hablado contigo, mi guapetona. ¿Cómo estás? Bueno. Que me llame, me gustas. Eso ya me gusta, porque ella me llama cuando se le conmigo. Yo te veo siempre, yo te veo siempre. Y me gusta lo que hace, que yo lo pueda hacer o no es otra cosa, pero que yo lo veo y yo siempre pregunto, ¿se puede ir allí a comprarla para traerla? Pues sí, es que eso es lo que pregunto. Porque yo hacerla, ya sabes tú que yo no tengo. Nuestra amiga Pilar tiene un problemilla con la movilidad. Entonces, ese rollo, ¿verdad, Pilar, te tiene un poquillo fastidiado? Eso sí, con lo que me gusta a mí la cocina. Con lo que le gusta a ella un sarado. Ya no puedo. Pero bueno, como vamos a quedar, que ella y yo ya hemos hablado, para ver cuándo coordinamos. Porque a ver, si ella no puede venir, la montaña, ¿sabes tú? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y algo haremos. A ver. Siempre algo se puede hacer. A ver si con las medidas COVID nos dejan una miguita de... Sí, corazón. Que eso tiene que estar muy bueno, lo que está haciendo Jesús. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo que tiene que estar muy bien, porque lleva miel. Y la salsa esa caramelizada tiene que estar riquísima. Riquísima, ¿verdad? Ella es muy buena cocinera también, Pilar. ¿Y tú también has hecho cebolla caramelizada o algún tipo de salsa? Bueno, yo he hecho de todo, como en botica. Pero que precisamente porque sé la paciencia, porque eso no puede estar a fuego muy fuerte, porque se quema un fuego medio. Te lo voy a bajar un poquito. Mira, precisamente voy a bajarle un poquito. Sí, porque es que como se queme la cebolla, ya el caramelizado se estropea. Fíjate. De verdad, se amarga. Sí. Así que ojalá que te salga muy bueno, porque te tiene que salir muy bueno Jesús. Esperemos, esperemos. Es que es una comida muy sana, porque como la hamburguesa es de carne picada y es de vaca, que es una carne que es muy sana. Sí. Así que ojalá que todo te salga muy rico. Genial. Pues a ver si tú te animas, te echa una mano tu hijo y la hacéis en casa. No, sí, si aquí estás sentado a mi lado, si es no pierde puntada. Eso, pues le da un besito de mi parte también. Muchas gracias. De parte de mi y mío. Y gracias por el programa. Muchas gracias a PTV, a ti, a Jesús, y a todos los que colaboran para que disfrutemos del programa. Muchísimas gracias, cariño. Me alegra muchísimo que me llames. Muchas gracias. A mí de verte, a mí de verte. Muchas gracias. Muchos besitos, reina. Hasta luego. ¿Te has visto la cantidad de amigos que tenemos? Se ha sido de alegría hacer el programa. Esto es una maravilla. ¿Te has visto la cantidad de gente tan bonita que tenemos pendiente de lo que hacemos? Bueno, y los que se quedan a la cola porque no entran las llamadas. Ha sido un gusto, la verdad. Cuéntanos un poquillo para que se haya incorporado. A ver, que está perdido. Hemos terminado de pochar la cebolla, le hemos añadido el bacon, lo hemos subido para sartén un poquito más. Le hemos echado el comino, el azúcar moreno, la miel y el vinagre. Ahora no me hace falta disolver un poquito de café en un poquito de agua y añadir eso. Vale. ¿Vale? Te lo pongo en un poquito de agüita por aquí. ¿Cojo de aquí mismo? Donde quiera, sí, es para disolverlo un poquito. Vale. Mira, estos vasitos que tengo aquí están limpitos. Si quieres, lo pongo aquí. ¿Es mucha agua o poca? Es mucha. Mira, más fácil, si quieres, echamos un poquito ahí. ¿Ah, de agua aquí? Sí, para disolverse un poquito de café. Vale. Y lo vas moviendo. Cualquier café soluble nos sirve, ¿verdad? Cualquier soluble nos sirve, sí. Vale. Si lo quieras echar de una manera o de otra o un café solo mismo, se puede utilizar también. Sí, ¿no? Sí. Si tengo un restillo en la cafetera, por ejemplo, ¿no? Se lo puedes echar sin problema. Qué rico. O sea, que le dé el toquecito ese que es el olor que ya te tiene. Este es el rollito también amargo, ¿no? Que le pones lo dulce, juegas con lo amargo. Salado. Con lo salado, qué rico. No veas qué pintaza tiene, ¿eh? Cuando tú me digas. Listo, échalo ya entero. Perfecto. Qué pintaza. Señoras, señores, estamos haciendo... ¿Cómo se llamaba esta hamburguesa? Shuriken. ¿Shuriken? ¿O Shuriken? Shuriken. Hamburguesa Shuriken en Gotan Grill. Les recuerdo que si estaban y les encontraban en la calle Antonio Soler, ahora también los tenemos en Teatino y en Los Álamos. En Teatino, en calle Andrómeda número 11 y en calle Álamos, en el centro de aquí de Málaga, aquí cerquita. Más lao. Número 12. Así que no tienen excusa. Yo de pronto voy a ir a comer con ustedes. No tenéis excusa, no tenemos ninguna excusa para no ir a probar esta maravillosa empresa que está dando lo mejor de sí y que está haciendo cocina tan revolucionaria porque os habéis hecho famosos por una hamburguesa carísima que está... A ver, cuéntanos la historia de esa hamburguesa. Ha dado bastante que hablar. Esa me la tienes que contar porque todo el mundo es pescante. Bueno, mira, antes de contarte eso, te comento, cuando ya acabamos de echar todo el ingrediente, lo dejamos a fuego bajo medio, unos 10 minutitos, 15, y lo dejamos reducir todo lo que necesitemos. Hay gente que le gustará más espesa, hay gente que le gustará un poquito más suelta, pero ya lo único que nos queda es reducirlo. Fantástico. Entonces ahora, manteniendo el fuego bajito, lo dejamos que vaya reduciendo la salsita y si quieres lo que hacemos es que nos vamos a publicidad y me lo cuenta en un momentillo. Ok. Quédese aquí, que ya sí se van a quedar porque si no, no se enteran de la historia. Hasta ahora. ¿Qué tal? Aquí estamos. Os prometí que volvíamos pronto y que hemos tardado. Nada, nada, porque estamos deseosos de saber cómo va la salsa, cómo va esto. Va bien, ya de aquí a poco. Bacon, mermelada de bacon que nos está preparando, Bifu de Gotan Grill que están aquí haciéndonos la nueva hamburguesa, la reciente incorporación al menú, que a la carta, que pueden ustedes visitar, les decíamos, en Teatinos, Calle Andrómeda número 11. Calle Andrómeda número 11. Sí, en el centro. Además de Antonio Soler, entiendo. Además de Antonio Soler, que él fue el primero. El primero. El primero. Y yo le preguntaba antes de publicidad, te preguntaba a Bifu por esa hamburguesa que os hizo famoso. Bueno, esa es la hamburguesa que es la más cara del mundo, que por cierto la llamamos la más cara del mundo para no complicarme mucho la cabeza. ¿Para qué va a llamarla de otra manera? Bueno, eso fue... Nosotros ya actualmente llevamos cinco años en el sector y hace un par de ellos empezamos a franquiciar la marca. Nosotros actualmente somos una franquicia, somos Gotenville y es una franquicia. Y bueno, pues como una acción a nosotros nos gusta mucho hacer colaboraciones, hacer cosas nuevas, sobre todo en las redes sociales que tú sabes que hoy en día es el motor de la publicidad. Y bueno, como... digamos como acción de marketing, sobre todo para ponernos a un nivel de visibilidad alto, contactamos con Stick. Stick es un youtuber muy famoso de España que tiene un canal que se dedica a hacer retos de comida de todo tipo. Además es uno de los más importantes a nivel mundial también. Entonces cuando contactamos con él estuvimos hablando y eso y claro, queríamos hacer algo diferente tanto para él como para nosotros para salir un poco de la rutina. No queríamos hacer una hamburguesa con él, queríamos hacer algo que llamara mucho la atención. Entonces pues hablando decimos oye, ¿por qué no hacemos la hamburguesa más cara del mundo? Y lo decidimos, nos pilló cuando explotó todo el tema de la pandemia, se retrasó un poco la cosa, pero luego cuando se volvió en mayo o por ahí, no recuerdo bien, que ya pudo él venirse con nosotros, la hicimos y... a raíz de ahí... Una locura. Una locura. Una locura, porque fue una explosión tremenda. ¿Qué lleva la hamburguesa más cara? Pues mira, la hamburguesa lleva, es bastante más grande que la que acabamos de hacer ahora, lleva un pan brioche como el que tenemos ahora, lo que pasa es que está con semillas de amapola. La carne que utilizamos es también de ruria gallega, pero a lo mejor como esta, que estamos utilizando pues... una vaca gallega, la otra está hecha de chuletón. O sea, esta si está de contra, de tapa, de cualquier babilla o cualquier otro corte, pues está hecho con uno de los cortes más nobles de la vaca que es el chuletón. Lleva aproximadamente un kilo de pan. Luego lleva oro de 22 kilómetros de comestibles, lleva caviar velu emperial, le hicimos una tempura de cebolla morada en vez de con utilizar agua utilizada en mujer rosé y una crema de queso payollo con trufa negra de invierno. Claro, estamos hablando todo de materias primas de grandísima calidad y además carísima. Carísima, carísima todo. Esa, si uno va allí ¿se la puede pedir? Sí, la tenemos, claro, nosotros, como te comenté, nosotros pensamos hacer la acción de marketing con Steve, pero claro, a raíz del boom que tuvo y de la barbaridad que se formó con respecto a esa hamburguesa, que nos empezaron a llamar de todos los medios, empezaron a entrevistarnos por todos lados, pues decidimos meterla en carta con el tema de las dos nuevas aperturas. Actualmente está en carta, se puede pedir, tienes que encargarla y pagar la mitad para adelantado. Claro, porque ¿cuánto vale la hamburguesa más cara del mundo? 1950 euros. ¿Qué? ¿La pedimos? Lleva para llevar. Lleva para cerrar un palito de bambú con terciopelo negro y la sigla de nuestro lema que es Buenos Burger, ¿por qué no hamburguesa? En cristal de baroque. Ni en vuestra boda, entregaste y recordatorio así. Eso no lo habéis conocido. Una locura. Sí, y la verdad que... ¿Y a quién se la pide? Bueno, hemos vendido solamente una, pero también es porque es muy reciente. Ten en cuenta de que el vídeo se subió hace dos meses prácticamente. es que es muy poquito. Y ahora con la que está... O sea, hemos recibido críticas de todo tipo, tanto positiva como negativa, con el tema de... Tú sabes. Y... Que cada uno se gasta el dinero en lo que le da la gana. en lo que le da la gana y nadie está obligado a hacer nada y ya está. Ya está, existe. Pero bueno, entonces, ahora mismo es muy complicado decir la demanda que puede tener o no puede tener porque las cosas no están para que la gente se gaste dos mil euros en una hamburguesa. Ni está para celebraciones ni estamos para... No, no, totalmente. Pero vaya que quien los tenga y la quiera probar, pues miren ustedes, aquí para gustos los colores y a dónde se gasta el dinero. También lo importante es que la hamburguesa está buenísima. Pues una de las cosas que hemos dicho es que todas esas cosas juntas no están buenas porque un chuletón es un sacrilegio cortarlo. A ver, puede ser que sí, puede ser que este mundo tuvo más bueno el chuletón cortado a la parrilla directamente, pero seguramente una hamburguesa está más buena hecha con chuletón que si te la comes con contra tapa, papilla o lo que tú quieras. Seguro. ¿Sabes? Y era uno de los problemas que teníamos a la hora de hacerlo. Claro, necesitábamos buscar ingredientes que fuesen muy caros pero al mismo tiempo que estuviese buena la hamburguesa la combinación. Exacto. Claro. Y la verdad que lo conseguimos, yo la probé, la probé junto a ti y nos encantó. Está muy buena. Espectacular. La verdad que sí. No puede estar mal, es que imposible. Es imposible que esté mal, la madre de mi vida. La hamburguesa, los creadores de la hamburguesa más cara del mundo los tenemos aquí haciendo una nota cara pero que a lo mejor no tiene nada que envidiarle de buena, ¿eh? No, 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 para nada, para nada. O sea, cada uno se pide la hamburguesa. Aparte que en esto de las hamburguesas todos tenemos nuestras preferencias. Está el que nunca le pone queso, el que siempre le pone queso, el que tiene extra. El que la quiere muy hecha, el que la quiere poco hecha. ¿Verdad? ¿Cuál es la más común, Pifo? ¿La que más suele pedirse? Sí. Pues mira, la que más suele pedirse en Gotham es una que se llama Bain que la hacemos con una salsa alemana de cebolla dulce, lleva queso de cabra y cebolla caramelizada. Es la que más se vende, está buenísima. Está buenísima. Pero también la más comercial, digamos, porque nosotros en esta carta tenemos 15 variedades distintas y además la gente se la puede hacer al gusto. Por ejemplo, no quieres ninguna de las que nosotros tenemos en carta, pues te la puedes hacer al gusto sin problema. ¿Puedes bajar esto un poquito, Pufo? Sí, claro. Porque esto ya prácticamente está listo. Si quieres te traigo la otra sartencilla para ir haciendo... Vale. Entonces, nosotros allí lo que utilizamos sobre todo son juegos de sabores. A raíz, digamos, hay una básica que es la cheese bacon, la clásica de toda la vida. La de toda la vida del señor. Exacto. La americana cheese bacon. De toda la vida. Sí. Y a raíz de ahí nosotros lo que hacemos son juegos de sabores. Entonces, entonces, una de las que más sale es esa, que es la más comercial. Luego a raíz de ahí si a la gente le gusta arriesgar un poco con los sabores, pues hay muchos más. De hecho, tenemos también una que se llama Enigma. ¿Enigma? Sí. ¿Y esa qué lleva? Pues esa lleva queso de cabra, lleva morcilla artesana y confitura de higo. Y está espectacular. De hecho, en 2018 creo que nos reconoció el periódico de expansión como la cuarta que juega en Boquesa de España. Madre de mi vida. Y esto lo tenemos en Málaga. Y no hemos ido. No puede ser. Hay que ir a Gotangris. Yo tengo muchos amigos ya que... ¿Qué han ido? Bueno, de hecho, todos cuando me dijeron que ibas a venir aquí al programa de cocina dicen que ve que ninguna de las veces que he morrido he venido porque he estado no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues ya hoy me voy a hacer amiga de Bifu, ya voy a estar. Ya seguro que tengo... No, hombre, son conocidísimos si ustedes no les conocen que me extraña, pero si no les conociera pues ya sabe lo que tenemos que hacer. ¿Ya tienen plan para este fin de semana? Pues sí. Ya tenemos plan para este fin de semana. Vamos poniendo aquí... ¿Está aquí? ¿Está calentado más aquí? Esto te lo pongo ya para que... Esta la pago, ¿no? Sí. Perfecto. Este ya la apagamos y este... Una de las cosas que no he dicho antes que a mí me gusta mucho hacer, nosotros en el restaurante hacemos y normalmente la gente... Nosotros las hamburguesas bueno, las hacemos en su punto o bueno, como pide el cliente. Lo ideal es que la hamburguesa esté al punto. Cuanto más sea una hamburguesa o cualquier tipo de carne, más sabor va a perder. Claro. Cuanto más esté hecha, más va a conservar. Entonces, una cosa muy importante es atemperar la carne antes de pasarla a la plancha o nosotros utilizamos parrilla de cabón de encina, pero bueno, lo que sea. Entonces, para no sacarlo directamente del frigorífico y pasarla, hacerla y cuando te la comas el interior esté frío, no esté completamente caliente, lo ideal es atemperarla siempre antes. Atención, tomen nota de ese truco que muchas veces con las prisas hacemos la hamburguesa en casa, ¡plum! ¡Vámonos! Y luego nos da el mismo... Hay mucha diferencia, ¿verdad Bifu? De una hamburguesa atemperadita. A ver, si la haces hecha al final te va un poco igual porque al final la carne se va a hacer y no, pero si te la quieres comer al punto, pues si la has sacado recién del frigorífico y la has hecho al punto cuando le pega el bocado y el interior está frío... ¿Ya no está buena? No, está buena, porque está buena, pero no lo me ha hecho. Pero no está tan buena, no está tan buena. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo hamburguesa? Cinco años. Cinco años, que no es un poco, ¿eh? Sí. ¿Y por qué ese gusto por la hamburguesa? ¿Que siempre te ha gustado? ¿Cómo llega la afición a convertirse en procesión? Pues... yo abrí mi primer negocio que era una cervecería taperillo y bueno, la verdad que estábamos siempre llenos pero las cuentas no salían. Y bueno, un día, un buen día, decidí o cerrarlo el que teníamos o cambiarlo por otra cosa, no sé qué. Y recuerdo que un día un señor que venía que quería venderme pan y yo ese día estaba mosqueado y no quería comprar nada ni quería nada. Entonces le dije que no me interesaba que por favor que se fuera. Total, que cuando se fue pero me dejó un catálogo y en el catálogo ponía perrito y hamburguesa gourmet ¿sabes? Y a partir de ahí me vino la aspiración llamé a mi mujer y le digo ya sé lo que vamos a hacer. Y bueno, a raíz de ahí pues... Y todo lo demás. Exacto. Tuve unos amigos míos, una familia que es como si fuera mi familia de Madrid y me... Nos quedan cinco minutillos, no sé si da tiempo porque estoy pensando... Sí, claro, bueno, vamos a pasar la... Porque yo me he enrollado y se habla también y se me ha ido a mí la olla. Sí. ¿Quedan diez o cinco, compis? Me lo decís porque yo ahora mismo no veo... Quedan diez minutos. Respiremos. Vale, vale. Calentamos un poquito el aceite. Vale, la voy a tapar, ¿no? Sí. Para que caliente antes. Que me estabas tú diciendo que por casualidad prácticamente. Sí. Y luego es lo que te digo, tengo una familia, unos amigos en Madrid que son como si fueran mi familia. Me fui allí. Allí en aquel momento había mucho más bunk en Málaga en el tema de hamburguesas. Estuve formándome y estuve... Luego cuando llegué aquí con el tema de las carnes mi suegro tiene un asador que se llama Asador Vito que por cierto es el mejor asador de Málaga. ¡Buenísimo! Y estuve también aprendiendo y conociendo un poco el tema de las carnes y a partir de ahí me embarqué la aventura y gracias a Dios pues... Bueno, qué maravilla. Actualmente estamos... Pues qué me alegro, ¿eh? En expansión. Eso es una... No es... Iba a decir una suerte, no es una suerte, por eso es muy currado. Es una... Es un mérito. Es un mérito. Sí. Es un mérito porque las cosas no pasan por casualidad y cuando uno es capaz... Te voy a poner más fuerte, ¿no? Sí, dale más fuerte. No es por casualidad, señores, que llega de pronto el éxito, ¿no? Un amigo mío me dijo qué casualidad que la suerte de todo el mundo se la encuentre trabajando. Exactamente, exactamente. No llega... No llega... No llega la suerte así porque sí, llega a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de algún que otro patinazo que todos nos tenemos que dar... Ya ves, unos pocos. Que todos nos tenemos que dar para que las cosas pasen, surjan y sucedan, lo acaba de decir Bifo muy bien. Lo decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Sí. Pues eso, eso, eso. Eso hay que hacerlo. Veo que tienes ahí el quesito preparado también para que se tempere, Bifo. Sí, exacto. Lo mismo, exactamente lo mismo. Esto no es tan importante como la hamburguesa, pero cuanto más temperaditos del queso mejor va a fundir y mejor va a trabajarlo. Ese es un Edam, ¿no? Esto es un queso cheddar, cheddar inglés. Es importante que sea puro, que tenga una buena... Claro, fíjate, es ese amarillito. Exacto. Es verdad, es verdad. Y que no sea muy... Que no sea mezcla porque luego al derretir no sepa mucho mantequilla, no sepa tanto queso. O sea, es muy importante. Todos los ingredientes son importantes. Vale, entonces pasamos... Ahí me sacas del queso de cabra. Yo... ¡Jejeje! A la... Pasamos la hamburguesa. Una paletita. Una paletita. Mira, aquí tiene. Esta, además, la dobló un histórico de aquí de la cocina que hizo un Uriguele y rompió la... Aquí, señoras y señores, esto... Cada instrumento, cada utensilio de aquí de mesa y mantel tiene una historia. Tiene una historia. Y no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, pero me parece que fue conmigo. Un histórico, un histórico que dobló la paleta y mire cómo se ha quedado la paleta. La paleta en la carretera dolía por la noche. La paleta no vea. La paleta como te pillé. Mira, esto parece que le hemos dado un paletazo a alguien. Del viaje que le metería. ¡Ja, ja, ja! El palo y darse día, tostarlo un poquito. Lo que pasa es que si no nos da tiempo, nos lo tostamos y listo. Vale, vale. Atención a la recomendación de Bifo, el pan ya tostadito, coronamos cima. Y si le podemos echar un poquito de mantequilla antes de tostarlo para que se caramelice, mejor todavía. ¡Ay, ja! Han apuntado ese truco que cuando se haga una hamburguesa en casa... ¿Cuál es el mejor pan de hamburguesa? Pan Brioche. Todos los palos son buenos, al final es cuestión de gusto, pero por lo general el pan Brioche es el que mejor le viene siempre a la hamburguesa. Tomad la nota, ¿eh? Para el piso de mantequilla, un pan cristal, cualquiera viene bien. ¿Un platito tiene para emplatarla? Sí. Mira, a ver si tengo aquí un platito más grande, ¿no? Para que quede, para que luzca, para que luzca. Bueno, es que este es hondo, tengo que buscar un plato más aquí. Va a haber más plato que hamburguesa, pero bueno. Aquí, eso es. Mira qué bonito. Está precioso. Está precioso. Vale, pues mira, vamos a ponerlo aquí si quieres. Mira, lo pongo aquí para que mi compañero lo pueda pillar. Vamos a quitar. Ya está montando esa hamburguesa fantástica que nos ha hecho, bueno, este es un tomatazo, riquísimo, ¿eh? El tomate también es importante. Nosotros siempre utilizamos Daniela, un tomate más dulce. Si metemos menos una ensalada muy ácida, más durita, le va a costar un poco más jugado con los ingredientes. Entonces, yo siempre utilizo el Daniela para la hamburguesa. Fantástico. Tiene una pintaza, la verdad. Me ha recordado al de huevo de toro, fíjate. Bueno, ese ya, si quieres echarlo. Ese ya es canela, ¿no? Exacto. Ahí está. Qué difícil encontrarle, no sé, tú ya porque eres un experto, ¿no? Pero yo encontrarle el punto a la carne cuando es así tan gordita, ¿viste? Sí, bueno, al final es cuestión de lo que tú dices. Práctica, ¿no? y que te guste la hamburguesa en su punto, si no siempre se puede dejar. Importante, bastante queso para esta hamburguesa. Tiene pocos ingredientes, los pocos que tenemos vamos a tener una abundancia para jugar con ellos. Para que esté bueno ahí. Exacto, ¿la tapamos con esto? Sí, para que funda, ¿no? Sí. Genial. Ahí, ala, ala, qué hamburguesón, nos está preparando Bifu aquí en directo en Messi Mantel cuando son las 8 y 20, 8 y 20, estoy viendo el reloj por ahí, las 8 y 20. Ya está el escenario montado para la hamburguesa, ahí. Exacto, ya está preparado, ya cuando esté queso bien fundidito, vamos a sacarla, la presentamos con la mermelada de bacon, la rematamos con el petaceta. ¿Y el petaceta dónde lo has puesto? ¡Ay, míralo! Aquí. ¡Petaceta! Bueno, esto tiene madre de mi vida. Se ha quedado un poquito duro. Sí, sí, pero eso ahora lo que tú dices tiene que hacer un contraste ahí espectacular. Ajá. Qué pintaza, madre mía. Vale, pues vamos a sacarla ya. ¿A ti te gusta la carne en su punto? Sí, yo soy más bien, yo incluso poco hecha. Poco hecha, ¿verdad? Fíjate, soy muy... Yo también. Yo me gusta la carne mientras menos hecha. Vale, pues vamos a apagar esto si quieres. Vale. Princesa. Listo. Vemos que tenemos ahí el quesito bien fundido. Bien fundido. Fantástico. ¡Ay, qué rico! Madre mía. ¡Ay! ¡Ay, qué pinta! Esto sí quiere lo ha pasado. Dame, dame, yo lo quito del medio. Aquí. Voy a quitar de esto de aquí. Ahí. Ahora sí, me paso una cucharita. Sí, mira, aquí tenemos dos cucharitas. Vale, esto es lo que te comentaba antes. Hay quien le gusta más espesita, más reducida, un poquito más suelta. Al final, como siempre te digo, es cuestión de gusto. Hay quien pueden triturarla y luego utilizarla como una mermelada normal. Nosotros no la trituramos. Ahí está. Añadimos a mermelada de bacon al gusto. Quien quiera le puede echar la sartén entera. Ya ves, a quien le guste. Madre mía, qué pintaza, qué contraste de sabores hay ahí, ¿eh? Sí. Y vamos a terminarla con peta zeta, familia. ¿Viste cómo explota? Madre mía, cómo flota. Claro, con el calorcillo y la salsa. Bueno, peta zeta es que con el contacto ya de... ¡Hala! Y lo mismo, al gusto. A quien le gusta más, a quien le gusta menos. Totalmente. Qué pintaza tiene. Y ya estaría lista. ¡Hala! Hamburguesa con peta zeta. Me vuelvo loca. La puedes presentar abierta, cerrada. Bueno, yo creo que mola abierta por ver los peta zeta. Mirad, mirad, compis. Ahí está mi compañero captando esa hamburguesa que nos ha hecho bifo en directo en mesa y mantel. Que nos vamos a zampar entre los cuatro que estamos aquí. Y que... Porque, señoras, señores, como ustedes ya me conocen, ¿sabes? Estoy cohibida con la mascarilla. Ya, ya, es normal. Pero si no, yo me habría tirado en plancha ya al peta zeta, pero vamos, como si lo hubiera mañana. Porque yo, aquí donde me ve, soy de buen comer. Sí, yo también. Yo me gusta... Me gusta zampar bastante. Señores, pues qué mejor que con esta maravillosa hamburguesa que nos ha dejado bifo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Un placer de verdad tenerte aquí en el programa. Recuerden, Gotan Grill, Calle Álamos, Teatinos, Calle Andrómeda y Antonio Soler en Güellín. No se lo pierdan. Nos vemos en Gotan Grill. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.